Además el club quiere aspirar a cosas importantes, eso es lo primordial porque venir a un club que quiera conseguir objetivos, entrar a la Copa, salir campeón y muchos objetivos más que tiene por delante, a uno lo convence no solo no buscan mucho lo económico, sino que lograr los objetivos que tenemos como grupo apenas me comuniqué con el presidente, me dijo los objetivos que le iban por delante y eso es lo primordial, estar acá en un club donde aspire a cosas importantes y que nos sirva a nosotros y al club para progresar De extremo puedo jugar por las dos bandas, obviamente alguna vez lo he hecho de volante por afuera y no tengo problemas en otras posiciones que sean por esa parte del campo así que trataremos de cuando el técnico lo necesite buscar la posición que mejor le convenga al grupo porque acá hay que mirarle el bien del equipo y no el bien del personal de cada uno sino que donde al técnico le sea útil el jugador tiene que adaptarse y rendir donde a él le convenga mucha gente me ha escrito agradeciéndome por la llegada ahora toca mi parte, hacer lo que hice siempre, entregarle todo el esfuerzo mío todo el sacrificio que uno hace dentro del campo de juego y bueno, creo que si nosotros hacemos, yo personalmente hago las cosas que vengo haciendo todos los años ayudaré al equipo, ayudaré al club y esto va todo de la mano cada uno haciendo su esfuerzo y seguramente lograremos los objetivos que tenemos por delante